Blanco Solano es un asco de la insula, debería comentarlo ya desde hace un tipo de labio, encuestas que vuelan con Alberto Fernández por encima del 80%. Sí, tuvimos incluso en cuenta de lo que han sido las últimas dos semanas, la anterior y la anterior, que es los datos que se conocen. Bueno, teníamos una aprobación ahí del 97% y después bajó al 94%. Ha habido algunas modificaciones, pero es caritísimo. Bueno, creo que gran parte del éxito, para no decir la mayor parte del éxito de esta cuarentena, se debe a la enorme empatía que ha despertado el presidente para con la gente, y la gente le crea al presidente, el presidente le habla a la gente, le dice a la gente que se queda en su casa, que se están trabajando de tal forma o de tal otra, bueno, evidentemente la gente lo cumple porque le creen al presidente. Bueno, de hecho es un fenómeno también a nivel global, porque los presidentes que han tomado decisiones más tempranamente y que se han ocupado de su población, bueno, gozan de muy buenos índices de popularidad. Si bien más lejos, Angela Merkel tiene el índice más alto en 14 años de gobierno, ¿no? Esos 14 años, ustedes se imaginan que no puede significar eso, pero está muy bien vista por las medidas que...